¿Qué onda? Yo soy Eddie Proctor Musical y ¿qué crees? Que hay un plugin que te quiero presentar de nuestros amigos de Analog Obsession que nos han dado plugins gratuitos muy consecutivamente. Les quiero agradecer mucho también a ustedes porque lo siguen y pues ya saben que gratis hasta las buenas ciertas entonces no. Entonces se trata de Blend EQ que es un plugin, es un ecualizador que nos están entregando. Desde ahorita Pros y Contras. Pros es completamente gratis. Pros está chido. Pros es algo nuevo. Contras no viene en AAX si eres un usuario de Pro Tools, pero los Pros es que viene en VCT, viene en VCT3, viene en AU, viene para Mac y viene para Windows. Sin problema. No necesitas dar ni un solo peso. Yo te voy a dejar el link para que vayas, para que lo descargues. Aunque si tú quieres suscribirte ya sabes, esto es por parte de Patreon. Pero si tú les quieres dar $5, $10 a $15 al mes, no hay ningún problema y te puedes convertir en un seguidor de ELA y te da cositas y ahí te dice que te va a ofrecer todo esta onda, ¿no? Por si quieres colaborar de alguna manera. Pero este plugin, bueno, se llama Blend EQ no necesitas ser colaborador para bajarlo como todos sus plugins. Y aquí nos dice un poquito de lo que se trata y aquí es donde se pone bueno todo esto. Porque dice que es un ecualizador dice Dual Circuit Analog Modeling viene prácticamente ahorita vamos a checar las bandas, pero vas a poder es más, vamos de una vez aquí a Logic, que es donde lo tengo cargado, porque solamente viene, no viene en AX, pero solo en Pro Tools. Entonces aquí vienen nuestras bandas esta es nuestra banda de los lows, de nuestras frecuencias graves esto viene en nuestras frecuencias medias, después nuestras frecuencias medias agudas y después nuestras frecuencias agudas. Estas las frecuencias ya vienen como prediseñadas preseleccionadas, entonces con este seleccionas si lo quieres por ejemplo tú low lo quieres en 35, 60 110 o 220 aquí con qué ganancia si le quieres dar para arriba o le quieres dar para abajo y aquí el blend que es el chiste de este plugin, ¿no? ahorita lo vamos a ver esto del blend. Después aquí viene para seleccionar también la frecuencia te digo son, aquí dice que están modeladas de algún no sé como de algún hardware estas frecuencias que ya fueron seleccionadas tal vez de otro lado, esta persona las modelo y aquí viene para modificar también la ganancia, lo mismo de las medias agudas, de hecho son las mismas frecuencias si te das cuenta aquí este que dice mid, no dice como mid, low y mid, high, o sea así como medios agudos y medios graves, no solamente te dicen medios y medios en donde tienes las mismas frecuencias aquí seleccionadas, entonces puedes seleccionar una para hacerle un boost y otra para hacerle una atenuación o puedes hacerle boost en diferentes frecuencias, ahí como tú quieras estarle moviendo y aquí en nuestras agudas lo mismito aquí en la parte de abajo tenemos nuestro high pass filter para limpieza desde 20 hertz hasta 650 hertz, aquí en la parte de la derecha tenemos nuestro low pass filter desde 8 kilohertz para arriba para esa misma limpieza y aquí tenemos nuestro in y nuestro out del plugin muy importante porque nos va a dejar ver a cuánto volumen venimos, como hacer toda esta onda de nuestra estructura de ganancia y también a cuánto nivel estamos saliendo y es importante eso de cuánto estamos saliendo porque es un plugin, es un ecualizador, no tienes una gráfica para que te espantes cuando le estás dando para arriba, entonces como de repente si a lo mejor quieres bajos o quieres algo y te vas a emocionar subiéndole, aquí con este out puedes compensarlo un poquito para abajo para que no te emociones aunque aquí aparte tienes el trim para todavía que si tú le quieres mover un poquito más a esta onda del trim, aquí tienes para apagar el plugin, prenderlo con este botoncito y ahora sí vámonos al blend que te dice 50-50 cuando está en medio y del lado izquierdo estos blends, cada una de estas bandas tiene su propio blend, en donde del lado izquierdo dice n y del lado izquierdo y derecho dice a, todos dicen lo mismo, se supone que aquí los de analog obsession nos dicen not american, o sea no es americano la n y a es americano, si buscas un sonido americano te vas al de la derecha, si buscas un sonido no americano te vas al de la izquierda, no nos dan como que muchas especificaciones y a lo mejor no se quieren meter en problemas y no nos quieren dar mucho, pero pues si tiene una n dentro del audio tú ya te das cuenta o asumimos un poquito que n tal vez querrá decir n de nif, porque pues no es american, de hecho aquí te dice un ecualizador no americano, entonces tú te imaginas que a lo mejor es un nif, a lo mejor nif no es americano, es inglés, creo que es inglés, sí es inglés y a es un famoso ecualizador americano, ahora vamos a ponernos a pensar que será api, será entonces si quieres un sonido más api, digo es una suposición, aquí no nos está diciendo el fabricante exactamente qué es solamente nos está diciendo que a es americano, un sonido de un ecualizador de un, perdón, un sonido de un ecualizador famoso americano, yo asumo que es api y n es uno que, un famoso que no es americano, o sea nif, n de nif tal vez, qué más, acá te dice que n tiene un carácter un poquito más levesón casi casi y con line amp anicolizer y todo, que puedes tener más, más tus transientes un poquito más levesonas, no? y dice que aquí con A vas a tener ponchi transients, más ataque, como que más, más este, yo lo veo como que más agresivo, no? de esta manera, como que nos lo tratan de decir así, entonces, a lo mejor lo quieres para tus baterías, quieres hacer más, más gordos tus kicks, y como te lo decía, no? a lo mejor quieres algo más punchy, más smack, más atacoso, más este, que los tipos de corte estén un poco más, como más fuertes, son diferentes, me escucho mucho la diferencia, eh? depende si le quieres dar para arriba, si le quieres, a lo mejor hacer algún tipo de pieza para acá, con, vamos a ponerle que por ahí de 700, a lo mejor para, que suene más el kick, lo bueno que nos dan dos bandas, eh? aquí de mí, entonces con uno lo puedes ocupar para bajar y otro para subirle, como tú quieras darle, no? por ejemplo, así, está muy diferente, mira la A, escucha la A, mi kick, y ahí mi kick, más redondito, y aquí, me suena muy picodo mi kick, y aquí, más redondito, órale, no? pues si, tiene diferencia, no? entonces aquí puedes hacer tus limpiezas, tus filtros, eso depende para donde lo quieras ocupar, este lo puedes ocupar en tu master boost de batería, lo puedes ocupar en tu bajo, lo puedes ocupar en tus baterías, en, te digo, en tu tarol, en tu kick, donde se te antojen tus voces, donde se te antojen, aquí tienes los mix, si lo que escucha un poquito más redondito en los M, que en los A, aquí tienes tu high marginal, vamos a bajar el C, creo que me pasa con el mix, mix, empuja mucho con el A, pues vamos a darle una checada en plugin doctor para que nos hacemos bolas aquí entonces aquí tenemos nuestro plugin vamos a quitarme ahorita de la pantalla por acá para que nos deje ver que onda con todo esto entonces aquí tenemos nuestro plugin, aquí tenemos nuestra curva y vamos a poner ahorita todo esto en ceros otra vez como estaba, como debería de estar, ahí estamos entonces al momento de poner el plugin, así se supone que nos viene ya automáticamente, vamos a poner también estos aquí a la mitad y vamos a empezar checando el high pass filter, mira, ahí está tu filtro como te va a estar funcionando también tu filtro como te va a estar funcionando el low pass filter un poquito más cortito de este lado, y aquí viene el modo de comportamiento aquí me estaba dando cuenta que en el in tenemos una n también y una a del lado derecho, en donde aquí al centro estás bien, como le vayas dando para tu izquierda, mira como va subiendo va subiendo, va subiendo y también después va bajando, va bajando, va bajando pero aquí estamos en la n de NIF, nos vamos como para el sonido de North American y también lo mismo para la derecha mira, va subiendo, va subiendo y también va bajando, va bajando y como tú quieras tenerlo depende cuánto le quieras estar dando está medio raro todo eso igual aquí el trim mientras más le vas dando puede, incluso si le das más para arriba se ve como que baja un poquito está raro ahí pero bueno, vamos a checar aquí ya terminamos con los filtros con nuestro out, mira el out si le das todo para arriba o para abajo si te lo respeta tal cual solamente este trim mira, entre más para arriba ahí se bajó ahí se bajó un poquito después aquí en el in también, en este del in te decía, se va para arriba y se va después para abajo vámonos aquí con estas bandas de aquí arribita tenemos nuestras frecuencias de 30, 60, 100 vamos ahorita a jugar con 110 vamos a subirle aquí a la ganancia de 110 y mira que te lo empieza a aplicar como un tipo shelf ahí, ahí estaría toda tu frecuencia y ahora estamos a la mitad estamos mezclando el sonido de American y el sonido de Not American ahí en este momento pero si a lo mejor dices quiero más American ahí está lo que está pasando y quiero menos American ahí está lo que está pasando como que más más no tan pronunciado como que este de A está muy así de aquí estoy y el N está como de más tranquilón más donde debería después aquí tenemos lo mismo con la otra vamos aquí a jugar ahora con esta otra ganancia vamos a activar aquí el filtro para cortarle un poquito vamos a por ahí que se distingue un poquito más mi frecuencia media y lo mismo vamos a subirlo se ve que entre más abajo como no puedes seleccionar el Q exactamente pues ahí empieza a jugar tu Blend y también empieza a jugar qué tanta ganancia le estés dando mira como le des más ganancia más angosto se va haciendo el Q y como le vayas bajando se abre un poquito más aparte del Blend que vamos a estar manejando aquí mira el Blend nada más es como que la manera en la que va a estar de dónde a dónde va a estar agarrando y también qué tan pronunciado va a estar haciendo ese corte por ejemplo ahí tenemos este entonces aquí seleccionas la frecuencia aquí seleccionas dónde quieres y mira este es el Blend exactamente qué es lo que está haciendo aquí tenemos este otro el tipo de como que la agresividad con la que se va a estar llevando a cabo ese corte entonces ahí está N y A pues ahí estaría es un plugin que está bien sencillo de utilizar está padre úsalo con precaución yo este tipo de plugins los uso con precaución a qué me refiero con precaución los usas te gusta lo dejas no te gusta o sientes dudas o escuchas un ruidito mejor los quitas pero si te gusta yo creo que es válido darle una oportunidad a este tipo de plugins Analog Obsession que hace cosas muy chidas completamente gratuito y aparte que nos añade cosas chidas no se atrevieron a ponerle ahí el nombre o exactamente qué es lo que está emulando pero si el sonido te gusta vas dale te puede ayudar a tener unos más gordos más redonditos a tener un poquito más de definición un ecualizador no es nada del otro mundo como un plugin que necesites un tutorial muy a fondo simplemente escúchalo si le quieres jugar con el trim un poquito dale aquí está padre vamos a checar aquí rápido su análisis armónico al momento de treparle mira ahí tiene que el in con el in vas a estar jugando con armónicos mira el más 24 del n y checa el más 24 de la estás jugando con armónicos si estás ahí a la mitad como vienes no tienes tantos armónicos y con este in estás añadiendo cada vez añades más y más y más y más armónicos y si le juegas aquí con el puro trim es diferente es diferente cuánto le quieras dar mira ahí casi no tienes mucho ahí tienes bastantito o aquí le juegas con tu out está chido el plugin como para jugar un ratito y darte cuenta de los armónicos mira que te va a estar que te vas a estar llevando con todo esto junto con tu in mira nomás wow a ver vamos a escuchar entonces aquí puedes jugar con tu trim puedes jugar con tu in y con tu out compensar para abajo y puede estar sonando padre compensa lo que sí vale la pena darle la oportunidad probarlo es de Analog Obsession dale su chance está chido ya sabes se llama Blend EQ completamente gratis todo el tiempo estas personas nunca es por tiempo limitado así que cuando estés viendo este video seguramente lo vas a poder ir a descargar dale una oportunidad checa checa los armónicos que te añade checa todo el sonido si te gusta déjalo si ves alguna dudita si encuentras algún ruido si encuentras un bug o dices nada como que no confías todavía puedes aviéntalo a un lado pero yo sí le daría una oportunidad yo sí lo checaría yo sí lo voy a poner de repente en una que otra batería para empezarlo a añadir a mis plugins y si veo que no lo uso que pasa mucho tiempo y no lo uso mejor lo tiro a la basura mejor lo hago para un lado espero que este video te haya gustado yo soy Edi productor musical gracias por quedarte por acá platícame qué piensas de este tipo de plugins que son gratuitos que llevan mucho tiempo siendo gratuitos y pues acuérdate descárgalo completamente gratis por si todavía no sabes cómo descargarlo pues rápidamente te voy a decir te vas aquí a la página al link que te estoy dejando aquí selecciona si lo quieres en mac en windows o en puntos en zip para windows comprimido se te termina de descargar normalmente antes lo que hacía este tipo de plugins es que te daban te lo aventaban ahí en .au y .bst y tú lo tenías que aventar a la carpeta que era ahorita lo que tienes que hacer es que ya te dan el instalador bien chido le pones aquí en donde dice continue continue estás de acuerdo se instala el plugin 52 megabytes cierras tu dow lo vuelves a abrir y listo entonces ya viste de volada tienes un plugin gratuito aprovechalo porque se ve que está padre usa usa el oído este plugin nos ayuda a eso a usar el oído y si te gusta déjalo si te gusta está bien nos vemos en otro video bye bye